Universidad de Guadalajara, Universidad en crecimiento. La Universidad de Guadalajara hace un uso eficiente de los recursos financieros. Con una administración transparente y evaluada por auditorías federales y estatales, rinde cuentas claras a la sociedad. Informe de actividades 2014-2015. Maestro Escuadlton Atiu Bravo Padilla. Universidad de Guadalajara, Universidad en crecimiento.